Bienvenidos, queridos televidentes de la pantalla de Canal 2, nos encontramos aquí a punto ya de iniciar una nueva edición de Shopping 2, para salir a recorrer los comercios y los profesionales de nuestra ciudad. Lo compartimos juntos de esta manera. Contamos con un amplio surtido en guitarras, guitarras criollas, acústicas, electroacústicas, instrumentos de viento como el saxo, flauta traversa, guitarras eléctricas, bajo, guitarras para niños, guitarras eléctricas para niños, y también cubrimos las solicitudes que nos hacen, como trayendo instrumentos, accesorios y repuestos a pedir. Desde hace un año, como muchos de ustedes saben, tenemos un hogar de ancianos, se llama San Camilo, destinado a la gente de la tercera edad, entonces invitamos a la población de Deanfune y a la población de toda la zona de alrededor de Deanfune, que necesiten tener algún abuelo que lo podamos atender nosotros con muchísimo gusto. SEM, Medicina Alternativa y Salud, consultorio médico privado. Brinden Deanfune es una experiencia única en la cama terapéutica de masajes con piedras caliente de jade. Beneficios, mejora la postura y afecciones de la columna vertebral, como hernias de disco, lumbalgia, ciatalgia, lordosis, escoliosis, síndrome vertiginoso, dolores de cabeza y hombros, artritis, dolores de espalda, entre otros. Elimine insomnio, cansancio crónico, estrés y trastornos depresivos. Ayuda a mejorar enfermedades respiratorias. Controle el efecto de pisadez y cansancio en piernas, a través del drenaje linfático y retorno venoso, reduciendo la celulitis. SEM, Medicina Alternativa y Salud, consultorio médico privado, doctora Olga Campos. Si sos profesional, si tenés algún oficio, si tenés algo para ofrecerle a la ciudadanía, en lo que sea materia de trabajo, comercio, industria o empresa, te podés comunicar a nuestro teléfono comercial 03521 1541 6690. Comunicate con nuestro contacto comercial, nosotros iremos, te asesoraremos y publicitar en la pantalla de Canal 2. Vende más y mejor, aquí en Shopping 2. En Mujer Bonita tenemos pilotines, camperas, camperas matelaseadas, camperas de jeans, parcas, camisolas o blusas, que son uno de los grandes bebés de esta temporada y todo lo que es suéter de hilo, suéter de lana. Te esperamos en Mujer Bonita, traños reales para vos, que sos una mujer real. Querido televidente, compras y vendes en Danfones a través de Shopping 2 y también podés jugar. Ingresá a nuestra página en Facebook, Shopping 2, la palabra Shopping y el número 2. Allí tenés las pistas semanales para participar. Marte de viernes a jueves, respondiendo y adivinando el personaje y los viernes en Conectados los sorteamos en vivo con los premios de nuestros anunciantes. También seguí las pistas que vamos dando durante el programa. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Y yo me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, me voy. Y yo me voy, adiós, me voy. ¿Qué? Me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós. Y yo me voy, adiós, me voy, adiós. ¿Qué? Seguí, el almuerzo apareció. Si no aparece, ¿por qué? Pone a la mano en la pared aquí. La mano reflete. Yo no estoy creyendo lo que está sucediendo. No voy a usar ese batón, no voy a usar ese batón. ¿No? ¿Se hace que conmigo? ¿Se hace que conmigo? ¿Se hace que conmigo? ¿Se hace que conmigo? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo que la Oh the La 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 Está apareciendo en el espeldo? ¿Cómo es que me parece, mi amor? Está malchombrado. Gente, ¿qué es eso? Fue mal. Oh, a mi. Está. Estranho, ¿no? Oh. Deixa eu ver. Oh, parece estranho. Deberto falar para ela que eu não apareço no espelho. Olha. Cadê o espelho? Tchau. A senhora não morreu, não? Não, não. Eu não presto atenção. Então, a senhora não morreu? Eu não sou mesmo. Estranho, né? Eu não vou usar esse batom. Não? Você já fez esse batom? Eu não vou usar, não quero. Não gostei. Vou ao banheiro, já volto. Ah, meu reflexo voltou. Não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mmm, riquísimo Aquí en Avenida Hipólito Yrigoyen Esquina Ruta 60 Bien, bien, bien frente Al arco de ingreso a la ciudad Bueno, seguramente vos estás tan tentado Como yo al ver esta mesa Esta entrada, eh Con un lindo plato también Acompañado con pollo, con papitas noisette O una buena entrada Unas riquísimas empanadas Obviamente de verdura, de pollo También de jamón y queso, árabes Criollas dulces y saladas Una riquísima también entrada de salame Es un salame de la colonia Con un riquísimo queso bien picante Unas aceitunitas acompañadas de buenos vinos Y obviamente una carta muy variada Como parrilla, además de tener pastas caseras Y también todo tipo de opciones En papa, en guarniciones, en tortillas Para disfrutar todo lo que es parrillas En matambre, en pollo, parrillada Para venir a disfrutar un buen momento En un hermoso lugar, cálido, tranquilo Armonioso Vení con tus amigos, vení con tu mujer Con tu novia, con tu familia A disfrutar de un grato momento Una excelente atención Buena música, excelentes vinos Y una comida que seguramente Vas a decir Mmm, riquísimo Si querés decorar tu negocio O tu vidriera Necesitas tarjetas personales Duplicaciones Loteo de planos Sillos Automáticos de madera Talonarios Folletos Stickers Afiches en todos los tamaños Entradas Llegate a Sergio Salles Servicios gráficos En San España 318 Local B Y próximamente tenemos los talonarios De facturación de AFIP En Prisma Uniformes Profesionales En Sarmiento 34 Encontrás todos los uniformes Para tu vocación También camperas Y todo lo que es indumentaria Para los estudiantes De la secundaria Para salud Para gastronomía Policías Llegate aquí A Prisma Uniformes Profesionales En Sarmiento 34 Los que nos viste a la gente De Shopping 2 Querido televidente Compras y vendes en Danfones A través de Shopping 2 Y también podés jugar Ingresá a nuestra página en Facebook Shopping 2 La palabra Shopping Y el número 2 Allí tenés las pistas semanales Para participar Vienes a jueves Respondiendo y adivinando El personaje Y los viernes En Conectados Los sorteamos en vivo Con los premios De nuestros anunciantes También seguí las pistas Que vamos dando Durante el programa Estamos en Tejero Informática Estamos con Javier En la esquina De Teniente Morandini Y también 25 de Mayo Para que nos cuentes Generalmente Y a toda la audiencia De Shopping 2 Que es lo que podemos encontrar Bueno, acá pueden encontrar Una amplia gama De productos informáticos Insumos Accesorios Equipos de computación Nobles Portátiles Tablas Parlantes Todo lo que normalmente Se sube en esto Además de Una amplia gama También de servicios técnicos Para todos los equipos informáticos Y servicios para empresas Si sos profesional Si tenés algún oficio Si tenés algo para ofrecerle a la ciudadanía En lo que sea materia de trabajo Comercio Industria O empresa Te podés comunicar A nuestro teléfono comercial 03521 1541 6690 Comunicate con nuestro contacto comercial Nosotros iremos Te asesoraremos Y publicita en la pantalla De Canal 2 Vende más y mejor Aquí en Shopping 2 ¡Gracias! 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 Hoy, después de varios años El compromiso sigue en pie En el laboratorio De la doctora Paola Elías Con la incorporación De aparatología automatizada Acorde a los avances De la ciencia Toxicología Inmunología Química clínica Análisis de ADN Análisis de agua Screening neonatal Bacteriología Pirología Endocrinología Bromatología Laboratorio De la doctora Paola Elías En Belgrano 18 Bueno, te esperamos aquí En lo que es Verona Boutique Que vengas a visitarnos Tenemos todas las marcas Predaporter Con los talles Que van desde S Al XXL Trabajamos marcas Como Edelerra Moravia Veramo Vanlo Un surtido Para la mujer Moderna Y con los talles Especiales Como ya Lo había En el PP Si sos profesional Si tenés algún oficio Si tenés algo Para ofrecerle A la ciudadanía En lo que sea Materia de trabajo Comercio Industria O empresa Te podés comunicar Te podés comunicar A nuestro teléfono Comercial 03521 1541 6690 Comunicate con nuestro contacto comercial Nosotros iremos Te asesoraremos Y publicita en la pantalla de Canal 2 Vende más y mejor Aquí en Shopping 2 Bueno En la casa de la repostería Aparte de encontrar Todos los ingredientes Para elaboración De tortas Mesas dulces Postres También le estamos ofreciendo Productos de cotillón Para agasajar a los niños En sus días Bueno Cualquier consulta Y duda Pueden llegarse acá En Salmiento 93 Los esperamos Y no me voy Adiós Me fui No me importe Is that your door There by any chance Take care now There's a kind of black hole Come on Open the door It's my wife Y no me importe I thought I me ay I thought You 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un 60%, pero los caballitos de mar los dejan muy atrás, capturando el 90% de sus presas. Y eso, que sus víctimas se mueven a una velocidad de 3.000 km hora. ¿Es aún más increíble? Si te cuento que el caballito de mar es una de las criaturas marinas más lentas que existe. ¿Cuál es su secreto? Te lo cuento, su hocico. ¿Sabías que el buen humor afecta a la memoria? Es conocido que las personas trabajan mejor si están de buen humor. Y de alguna manera es cierto, pues la habilidad para resolver problemas se intensifica al aumentar nuestra creatividad al tener un ánimo alto. Sin embargo, nuestro buen humor puede potenciar el olvido y reducir la capacidad de la memoria de trabajo que necesitamos para retener información, procesarla y utilizarla más tarde. Bueno, hola gente de Shopping 2. Acá en las mil y una ofertas tenemos para ofrecerte una gran variedad de jeans, desde talle más chico a talle especiales, de dama, de hombre, de niño, de nena. Desde el mejor precio, por supuesto, del mercado y jean de moda para las chicas. Hola, soy Néstor García. Quería invitarlos a mi local en 25 de mayo de 55 para que descubran toda la variedad de encalzados, desde niños a adultos. Recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos toda la variedad de precios. ¡Nos esperamos! Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Querido televidente, compras y vendes en Danfones a través de Shopping 2 y también podés jugar. Ingresá a nuestra página en Facebook, Shopping 2, la palabra Shopping y el número 2. Allí tenés las pistas semanales para participarte. Vienes a jueves, respondiendo y adivinando el personaje y los viernes en Conectados, los sorteamos en vivo con los premios de nuestros anunciantes. También seguí las pistas que vamos dando durante el programa. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Llegate a Mundo Escolar. Empezaron las clases, tenés artículos de librería, artículos escolares, regalería, tenés que sacar fotocopias, artículos de escuela técnica. Llegate aquí a Mundo Escolar en Hipólito y Rigoyen 292. Tenemos descuentos especiales, instituciones y abrimos sábados y domingos. Llegate. Mundo Escolar, el mundo de la escuela para vos. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Seguimos apostando a Shopping 2 en esta segunda temporada. Te esperamos en Panadería y Confitería Ideal. Con cafés, masas, tortas, todo el rubro de panificación. Y también para que pases la mejor noche en Panadería y Confitería Ideal. Pizzas, lomos, hamburguesas. Te esperamos en Panadería y Confitería Ideal. Vente a la plaza. Pizzas, lomos, hamburguesas. 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 ¡Gracias! 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 20 años en la ciudad transportando a todos los deanfoneses y la gente que viene hacia Deanfones desde Córdoba Diferencial de Anfones, viajás seguro, confortable y en buen tiempo y sin tener que andar aguantando a la gente parada que se te tiene encima Seguridad, buena confianza, Diferencial de Anfones una empresa de nuestra ciudad, por una familia local para todos ustedes. Desde Anfune a todas las partes de Milino, Tulumba, Totoral, La Dormida, Cruz del Eje, y estamos yendo una vez al mes a Recreo, provincia de Catamarca. ¿Sabías que reír pone al cerebro en un estado de meditación? Esto podría ser una razón más para reír, y es que además puede mejorar tu memoria y reducir los efectos del estrés, según algunos investigadores. ¡A reír entonces! ¿Sabías que en China comen huevos de mil años? Si hablamos de China y sus costumbres, algunas pueden parecernos bastante radicales, extravagantes, bueno, digamos que nos impresionan. Y ahora sorprenden con huevos de pato conservados, les llaman huevos de mil años. Y no te asustes, en realidad no duran mil años en conserva, sino solo un año, sin contar los seis meses previos que tardan en madurar. Sierra Grande, equipamientos para comercios y oficinas. Instale o renueve su comercio, exhiba mejor su mercadería y venda mucho más, los mejores precios de contado, garantía real y próxima a su comercio. De fábrica a su comercio, servicio oficial de reparaciones de balanzas y máquinas. Lléguese a Sierra Grande. Si sos profesional, si tenés algún oficio, si tenés algo para ofrecerle a la ciudadanía en lo que sea materia de trabajo, comercio, industria o empresa, te podés comunicar a nuestro teléfono comercial 03521-1541-6690. Comunicate con nuestro contacto comercial, nosotros iremos, te asesoraremos y publicita en la pantalla de Canal 2. Vende más y mejor, aquí en Shopping 2.